¡Oh, eh! ¿Quién ha cagado en mi porche? ¿Qué está pasando? ¡Uah! ¡Uah! Se suponía que teníamos que proteger a aquellos que no podían protegerse por sí mismos. ¡Bájate de mi coche, gilipollas! Hola, muy buenas. Soy Jorge Cano y hoy estamos en Bandaline Análisis de South Park Retaguarda en Peligro, la secuela del juego que se lanzó en 2014, La Vara de la Verdad, que se trataba de una aventura de rol muy divertida, desarrollada por Obsidian, y que ahora cambia de creadores. Lo realiza Ubisoft San Francisco, pero sigue siendo un juego igual de divertido y simpático, y que plasma perfectamente el espíritu de esta serie de animación que el pasado verano ha cumplido 20 años. Esta secuela conserva todo lo bueno que tenía el primero y es una aventura de rol divertidísima, que consigue hacerte reír constantemente y que además cuenta con un sistema de combate completamente renovado, ahora un poco más estratégico. 100 dólares de recompensa. ¿Sabes lo que eso sería para nuestra franquicia de superhéroes? Al igual que el primero, Retaguarda en Peligro conecta perfectamente con la serie de televisión y es genial ver cómo todo lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en el show de TV está perfectamente representado en el juego. En esta ocasión, nuestros jóvenes protagonistas deciden jugar a los superhéroes, en una disparada trama en la que tienen cabida desde la corrupción policial a los viajes en el tiempo y el tráfico de gatos. Un nuevo contexto argumental que da pie a reírse de todas las películas y series de Marvel y DC que se han realizado en estos últimos años, y que incluye de manera muy inteligente estos temas recurrentes de las últimas temporadas de la serie, como puede ser la identidad de género, el racismo policial o la corrección política y las redes sociales. La historia de líneas generales me ha parecido un poquito peor que la del primero, está peor construida, es menos coherente y se conectan peor las distintas partes, las misiones secundarias, las principales y todo lo que vas haciendo a lo largo del juego. Además se siente un poquito alargada y es algo incluso lógico, es un material que la serie daría para un capítulo doble como mucho de unos 40 minutos y aquí construyen una aventura que dura más de 15 horas, así que al final la historia llega un poco con la lengua afuera, no da para tanto, pero bueno, eso no quiere decir que el juego no sea divertido de principio a fin, que lo es y muchísimo. Siempre se las apaña para ofrecerte situaciones a cada cual más disparatada que la anterior y es un juego que no deja de sorprenderte con sus nuevos enemigos, sus nuevos personajes y bueno, tiene un tramo final que es auténticamente demencial y que en esto recuerda mucho a los mejores momentos de la serie cuando sus creadores se sueltan la melena y nos ofrecen auténticos momentos que son un puro disparate. Aunque su historia pueda aflojear y ser un poquito peor que la del primero, en cualquier caso estamos ante un juego muy divertido y es entretenidísimo realizar misiones secundarias, explorar las calles de South Park, resolviendo puzles, encontrando coleccionables y bueno, es un juego que no ves el momento de soltar el mando. Por desgracia la comedia no es un género muy habitual en los videojuegos y menos una tan irreverente y gamberra como esta, así que el simple hecho de apostar de una manera tan decidida por hacer una comedia además pensada para adultos hace que sea un juego único en su género. Además a esto se le añade que jugablemente también es muy divertido, como digo, las exploraciones y los puzles están muy bien resueltos y luego este sistema de combate por turnos que ha cambiado bastante respecto al primero, ahora con un mayor componente estratégico. Como podéis ver ahora nos podemos mover por el escenario de la batalla, el suelo está dividido en casillas y esto se utiliza muy bien en el juego para por ejemplo incluir objetos como coberturas, para tener diferentes tipos de ataque con mayor o menor alcance, si se interpone un compañero entre un enemigo quizás no podamos atacarle y bueno, hace que el combate sea un poquito más complejo y se enriquezca la jugabilidad. A lo largo de la aventura vamos desbloqueando diferentes clases de personaje, cada una con sus propios ataques y habilidades y luego también podemos ir combinando estos ataques de diferentes clases, también tenemos los artefactos, una serie de objetos que hacen que mejoren nuestro poder y también un nuevo sistema de creación de objetos, en el que podemos tanto construir artefactos como objetos de curación y demás. Es un juego que en la parte RPG es un poquito más profunda y elaborada que en el primero. Pese a que como decimos los combates son más profundos y completos, esto se echa un poco a perder por la dificultad, nos ha parecido un juego demasiado fácil, incluso eligiendo el nivel de dificultad más elevado. En cualquier momento de las opciones podemos elegir de 3 niveles de dificultad para los combates y en el más difícil el juego nos ha parecido muy muy sencillo, nos ha parecido un paseo, menos quizás en la parte final en la que hay 2-3 combates un tanto complicados, es una pena que el juego sea tan sencillo porque echa un poco abajo todo lo bueno que han hecho con el sistema de combate y esta complejidad de la que os hablaba, de que es ahora más estratégico. Lo que sigue siendo un completo acierto es la parte aventurera, la exploración de las calles, la interacción con el entorno, esos pequeños y abundantes puzzles que no son demasiado difíciles, pero sí que son muy entretenidos. Y bueno, es un juego en el que disfrutas mucho recorriendo las calles de South Park, hablando con los personajes e ir descubriendo poco a poco todos los secretos que esconde esta alocada ciudad. Retaguarda en peligro es un poquito más largo que la balada de la verdad, pero no mucho más, nos ha durado unas 20 horas pero realizando todas las misiones y todos los coleccionables y el 90% de los logros o trofeos, así que no hay mucho más allá de esas 20 horas que puedes tardar en hacer todos los contenidos. Vuelve a ser una duración que se queda un poco corta para un RPG y echamos de menos que hubiera algún tipo de en-game, que aparecerán nuevas misiones o jefes una vez que hubieras superado la historia principal. Visualmente hay que decir simplemente que es un juego impecable, no se puede hacer mejor este estilo gráfico de imitar a la serie de televisión en la que es indistinguible un capítulo de la serie con lo que nos ofrece el juego. Incluso se mejora todavía lo visto en el primero y los escenarios ofrecen más detalles, hay mejores efectos gráficos, mejores animaciones y es una auténtica pasada el trabajo realizado visualmente. Y además para redondear todo esto llega a nuestro país a España con voces en castellano y además las mismas voces de la serie, lo que sin duda de agradecer y hace que te metas mucho mejor en la experiencia y que vaya a ser mucho más agradable de disfrutar para la gran mayoría de jugadores. Hay algunos problemillas en el doblaje, como encontrarte con un personaje que tiene dos voces diferentes dependiendo de la situación, pero bueno, en cualquier caso se le perdona y se agradece el esfuerzo que ha hecho Ubisoft por traer doblado un juego a España de una serie que en estos momentos y hace ya unos años no es excesivamente popular. Así que nada, en cualquier caso es eso, hay que agradecerle mucho que haya hecho el esfuerzo. Y a quienes nos gusta el doblaje original en inglés, porque llevamos viendo la serie de esta manera desde hace muchos años, pues que sepáis que en cualquier momento las opciones puedes elegir entre las voces en inglés o en español y cambiar entre unas y otras de manera muy rápida y cómoda. Los impuestos, el tráfico y una mujer agobiándome con cosas de la casa en plan ¡Toyín, tenemos de fuga! ¿Y por qué no la arreglas? ¡No soy fontanero, zorra! ¡Soy una toalla, no un puto fontanero! South Park, retaguarda en peligro, nos ha parecido un poquito peor que el primero al perder su capacidad de sorpresa y contar con una historia peor construida. Pero en cualquier caso, sigue siendo una aventura tremendamente divertida y sobre todo única. Vamos a librarnos de estas expectativas y de todo lo demás si lo hacemos juntos. ¡CREG! ¡Sí, vamos allá, CREG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!